Gracias. Estamos prontos a presentar el nuevo material discográfico de la artista jujeña Elena Matos, este disco que se llama Senderos, y se va a presentar este próximo viernes, viernes 8 de abril, a partir de las 21, en el Cine Teatro Municipal Célec. Esto en el marco del apoyo que la municipalidad se da a los artistas jujeños, a los músicos, y en este caso Elena con esta propuesta que ha venido trabajando desde hace tiempo, es este material tan anhelado que ahora lo pone a consideración del público jujeño, y como municipio, y también con el apoyo del Consejo Deliberante, se logra esta presentación. Quiero invitar a toda la provincia, a todos, a venir este día viernes, a las 21 horas, en el Cine Teatro, que vamos a estar acompañados también con artistas invitados, como por ejemplo, Carlitos León, que es cantautor, creador de grandes éxitos a nivel nacional e internacional, sus obras las cantan famosos artistas, Ricky Maravilla, Santa Mar, un montón de artistas, y yo estoy en este, en el tema, en uno de los temas del CD, toco caramelo, como caramelo de limón, y él canta el tema en el disco, y también voy a estar presentándolo acá. También Mario Camacho, saxofonista internacional, el grupo Pacha, que tiene un estilo de música andina, y bueno, con la cantante Rosina Romero, poseedora de una hermosa voz, y bueno, el grupo Sangres Cujeña también nos va a estar acompañando.